¿Qué es la cara? 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 ¿Meo? ¿Está bien, agresaron yo? ¿No? ¿Es la cara? ¿Es la cara? ¿Él no tiene algo? ¿Es la cara? ¿No me gusta? ¡Gracias! 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 ¡Joy, está ahí el hotel! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Está bien,IK! ¡Nomás jugada! ¡Gracias! Gracias por ver el video 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 ¡Abrina, abrina, abrina! ¡Abrina, abrina! ¡Abrina, abrina! ¡Abrina, abrina! ¡Abrina, abrina! ¡Abrina, abrina! ¡Abrina, abrina! ¡Abrina! ¡Abrina, abrina! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Una columna, es con el hombro. ¡Gracias! 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 ¡Rama Diego! ¡Muchas raras! ¡Ah, que fácil! ¡Muy bien! ¡Mira! ¡Picado por arriba! ¡Voy por arriba! ¡Para! ¡Bien, Eli! ¡Adiós, compáñanos! ¡Chao! ¡Por favor! ¡No, Eli! ¡La torre! ¡Chao! ¡La torre! ¡La torre! ¡La torre! ¡Bien! ¡La torre! ¡Vamos para mí! ¡Viva! ¡Vaya! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fuera! ¡Fuera, pancha! ¡Fuera, pancha, bien! ¡Fue el cambio! ¡Arlín! ¡Galú! 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 ¡Fuera, puera, guadita! ¡Fuera, puera, guadita! ¡Fuera, puera, guadita! ¡Fuera, puera, 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 puera ¡Bien! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!